Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de The Last of Us, parte 2, estamos con Abby, hemos conocido a estos dos personajes, Jada y Lev, bueno, no sabemos muy bien quiénes son, lo único, que bueno, nos salvaron en el capítulo anterior, entonces, hay que corresponderle, ¿no? Yo, venga, abre ahí, estamos escapando de infectados que hay por la zona, bueno, a por ahí que voy, A ver, ¿qué tiene? ¿Esa es mi mochila? Sí A puños Eh, quita, sinvergüenza Toma Vale Hostia, cuidado Venga, venga Joder Esta, esta mala bestia como la esquivo Que no tengo arma de ningún tipo A ver Ah, vale, hay que hacer dos esquives No, 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 eso ha sido mala idea Me cazó Me cazó, eso ha sido muy mala idea Bueno, ya sabemos que hace como un combo de dos golpes Lo que hay que hacer es esquivar esos dos golpes Uno Ah, ahora eso me ha hecho como de uno Vale, ahora eso me ha hecho como de uno Venga Para la bestia Eso es, venga Te arranqué la oreja y todavía quieres Eso es Venga Vamos Vale Cuidado, ahí me ha hecho como de dos Cuidado, eh Que el pico se duele, eh Anda, ahora hace como de tres Qué cabrona, eh ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya está ¿Estáis bien? Sí La voy a quitar todas las armas, Javi Ya las he recuperado Vale, bueno Lo primero es echarnos un botiquín Eso Para curarnos del todo Y ahora que vengan todos los infectados que quieran Que tengo plomo para ellos No sé si llevarme esto Aquí Para quedarnos Si por aquí hubiera algo No Nada, no Muere A ver Dale, David, dale Vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale Un taller, ¿no? Lo que os haga falta No podéis tocar esto Es del viejo muro Pero ¿Qué dice? Necesitáis suministros No veis el bosque Toma juego de palabras ¿Juego de qué? Vaya, un revólver Pistola de caza Scars persiguiendo a Scars Increíble ¿Qué coño has hecho? Afeitarme la cabeza No me lo digas No me importa Ah, si tengo tres puntos de resto No puedo hacer nada Vale Vamos a ver Seis más son nueve Vale A no ser que haya mucho aquí para coger Espérate que estoy recaudando Vale Espérate que a lo mejor hay más cositas por aquí Mira, botella Cuatro Es que no voy a tener suficiente A ver He cogido Veintitantos O treinta Mejor Treinta Mira La estabilidad De la jefeta Si puedo mejorarla Venga Estabilidad De la escopeta Muy bien Vámonos Vale Pues por aquí Todo Todo registrado Vámonos O sea que estos dos Son ser afitas Madre mía Entre ellos se matan A ver que habrá pasado Nada Espera un momento Tengo para fabricar Que no lo he mirado Botiquín Bueno, si Fabrico Y Y Y nada más Nada más Nada más Nada más A ver que por aquí Mira, un manual Jeje Manual nuevo Esto es útil Sí Tráete tus balas Fabricar munición casera Con objetos cotidianos Armas de fuego Esto está muy bien Fabrica Fabrica cartuchos incendiarios Munición para pistola de caza La pistola de caza Hay que probarla Por cierto La pistola de caza Solo un disparo nada más Será muy potente Porque si no Bueno, de momento Vamos a guardarlo Voy a tirar con esta Nada por ahí Trapo No, no es trapo Es una nota Eddy Le ruego a Dios Que estés bien La última tregua Ha fracasado Y nos han ordenado Que volvamos a casa Para reasignarnos He enviado dos grupos En tu busca Pero no ha habido besito Espero que te diga esta nota Y que vengas con nosotros Que le den a los scars Mate Y eso es Los higos Cógelo Oye, por cierto De los puntos 22 Vale ¿Qué tenemos ahí? Munición para escopeta Le dice lleno Ah, lleno de la escopeta Vale Munición de la escopeta lleno Mira Venga, vamos Aquí puede haber muchas cosas Aquí si investigamos bien Mucho suministro Mira No, botiquín lleno A ver ahí Nada Munición para rifle Nada Restos 17 A ver, a ver, a ver Nada por ahí Vale, yo creo que ya no hay nada más A ver por estas estanterías A lo mejor Que me haya dejado algo No tiene pinta Vámonos A ver El servicio Contenedor Explosivo, explosivo Hay más cosas, eh Alcool Comisión de pistola Eh Tap Venga, os sigo Estamos casi en la costa Solo un poco más Eh, ese ruido Detrás de mí Tiene que haber gastado el lancha Con estos mierdas Pero bueno Genial Y ahora me dice que voy lleno Ja, ja, ja No, no puedo Tengo que gastar un poco de munición de escopeta, eh ¿Va, gentuza? A ver Vale ¿Por ahí o por ahí? Por aquí Cuidado, eh ¿Escuchas algo, Abby? Sí Efectivamente Esos son chasques, ¿no? No Son infectados de amane A ver ¿Qué necesito gastar primero? Pues mirad Munición de esta del silenciador Alerta nada Que son unas mierdas Tranquilos Vale Allá abajo Lo que quiero ver es que no venga ninguno por ahí Vale ¿Dónde está el colega? Está justo abajo Toma Genial Ahora puedo fabricar dos Y ahora Yo diría que es por aquí Dirías No tienes que seguir Que os dejes solos por aquí Tenemos Tenemos que ir Todavía munición de la escopeta Que no Joder Tengo que mejorar Cuanto pueda la capacidad de munición, eh Joder No es que haya mucha Y encima Me la voy dejando atrás Eh, sí Toco a cambiar Y la vamos a hacer Super tubería Que tengo mucha cinta Y mucha cuchilla Vale Expresivo Tranquilo Por aquí todo No, ahí hay Ah, sí, sí Espera Se lo reflejó la linterna Parecía que había un enemigo Contenedor Contenedor Y, 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 y A ver si puedo mirar Está viendo muchas cosas en esta zona, eh Bloqueada, ¿no? Os ayudo a cruzar y abrís la puerta, ¿vale? Eso haremos Venga Te toca Cuidado el brazo ¡Deprisa! Tengo palo para todos los que queráis, eh ¿Alguno más? Uh, bueno Suena a chaspear ¿Y dónde sale esta zona? ¿Qué tal? ¿Ahí fuera? Venga, a ver ¿Qué? ¿Dónde os metéis? ¿Por qué me cierra bien de los Skars? Vale Tranqui, tranqui ¿Quieres más? Ya sabéis por qué nos están molando tanto Es un chasque Ese es un chasque Toma Tenía las acumuladas ahí Genial Tenía las dos de munición Ahí va ¡Horre! 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 Vamos, hecha el otro botiquín ¡Horre! No puede ser verdad ¡Atención! ¡Horre! 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 Mierda, tío Mierda Venga, recarga Eso es Cuidado Uno menos Dejame Y otra laguita para ti Joder, tío No me lo puedo creer Mucho ojo Con los golfos estos Vamos a tirar A ver, hay que buscar un sitio Donde esté Mierda se ha puesto Fuera Coge el hombre ¿Qué? Vara Sí Mierda A Mierda ¡Suscríbete! ¿Dónde están? A ver... Mira, pasan por ahí, ¿eh? ¡Lobo, por aquí! ¡Lobo, corre! ¡Deja a los demonios! ¡Vamos! ¡Lobo, por aquí! ¡Lobo! ¡No hay más! ¡Salo! Déjame un segundo. ¡Déjame, agárrate bien! Vale, con lo de las esporas, ¿eh? Cuando salen dos, se complica, ¿eh? Y va a volar toda la munición que tenía. A ver, ¿por dónde? Prueba ahí. Que no haya infectado. ¡No se abre! ¡Prueba las otras! Sí, porque esta tiene el brazo muy chungo y así no puede tirar, ¿eh? ¿Hay suerte? ¡No! A ver, esa la hay. ¡Aquí! Entremos antes de que alguien nos vea. Cierra. Venga, ayúdame. Solo hay que entablirlo. Vale. ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras. Échate. Vale. Voy a moverlo, ¿vale? Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cómo te llamas? Abby. Gracias por bajarme. Hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella. Tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver si las puertas que el chico no podía abrir. A ver si puede abrirlas. Nada. No me deja ni siquiera la acción de intentarlo. Vamos a echar cuentas de la munición. ¡Uh! Me la he bebido, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a echarnos un botiquín. Vale. Vamos a aparcar bombas. No. No. De momento me voy así. A ver si por aquí podría entrar en algún sitio. Esta no me va a dejar. Vale. Y mira además. Continuemos. Con pistola, ¿eh? Venga, vamos. La buena está esperando. A ver. A ver. Mira. Vale. Aquí parece que podemos buscar cositas. Nada. A ver. Mira. Bien, bien, bien. Es que no sé cuántas piezas tengo. Vamos a ver. 49. Vale. Eh. La recarga de la escopeta. A ver. Velocidad de recarga. Sí. Esta la voy a mejorar porque antes. Se ha tardado mucho en. En recargar la arma. Nada. Ya no puedo hacer nada más. A ver. Por aquí algo más. Nada. El banco de mejora. La máquina no tendrá nada, ¿no? No. Y aquí está todo. Mira. Un almacén. Mira. Explosivos. Cierto. Tres de cuatro. Vale. 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 Nada. Vale. Suplementos. Mira. Genial. Otra funda para... Sí. Genial. Ya puedo llevar las dos pistolas, tío. Y alternar entre ellas. Perfecto. No he probado todavía la pistola de caza A ver por aquí A ver si puedo levantar uno de estos Por ahí puedo subir Ahí está, ventana A ver ¿Son charkeadores? ¡Mira! ¡Mira! Todo tranquilo Bueno, la pistola de caza tampoco la veo O nada del otro mundo, ¿eh? Bien ¿Dónde? ¡Anda, si estás aquí! ¡No! ¡Mucha caras! ¡Cuántos dos sinvergüenzas! A ver Un charqueador Es que no tengo mucha producción de rifle, pero Se trata de no fallar ¡Joder! ¡Joder! A ver Tenéis que haber dado Esos Abajo Venga, aquí me sube ¿Otro de estos? ¡Otro de estos! ¡Tengo varios! ¡Chaskeador no! ¡Chaskeador no! ¡Buenos! Dejas algo Ninguno Deja o nada Bueno Ya lo he limpiado todo, ¿no? No vamos a estar siempre con el sicilio Hay que de vez en cuando Pegar unos tiritos A ver Sube 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 Hay cositas para mirar Mira Otella La llevo Ahí dentro tiene que haber algo Es acojonante como se ve gráficamente el juego Es acojonante Pues aquí tiene pinta de que hay poca leche A ver Un cadáver Mira Monedita Alagama Muy bien Y por ahí nada más Cuidado Ahora agua patos Pues ahora tenemos que buscar Cómo continuar Mira Aquí habrá cositas Para cogerse Cinta Cuchilla A ver Y por ahí Vale Pero antes de nada No hay más, ¿no? No puedo hacer otra cosa Vale Estoy muy cerca Estoy muy cerca No puedo subir Encima del camión Me tengo que tirar al agua No puedo hacer otra cosa A nadar Mantenido el horno no está Lo que pasa es que claro Como está el mar Un barco, ¿no? Vamos a ver Mira ¿Qué me dices? Mientras Me ha dejado coger flecha Si me ha dejado coger flecha Porque seguramente pueda coger en breve un arco Como pasó con Con Eli Will Voy a descansar A pesar de la adrenalina De todo este marrón No me quito esta puñetera gripe de encima Deja que me acueste unas horas Para poder recuperarme un poco He vacunado a la vejita Y la he acostado Creo que toda esta violencia La tiene muy alterada Me ha preguntado Mami ¿Por qué papá y tú Embujasteis a toda esa gente? Yo le he dicho Que era la única forma De salvarnos Nosotros Ha sentido Pero no creo que lo entienda del todo Tal vez Debería haberle dicho otra cosa No lo sé En fin Si se despierta antes que yo Léele alguno de sus cuentos Parece que eso la calma Espero que hayas podido solucionar Lo de las raciones Te quiero Queen Muy bien Sigue cogiendo flechas Que nos van a dar un arco en ver A ver ¿Qué podemos hacer? Una laguita de estas Y un botiquito A ver Coge el trapo Eso es Y la munición Para la pistola Armas recarganes Siempre Creo que no hay nada más A ver Espera Espera A ver Yo vino por ese pasillo Abrí ahí Ahí Vale Sigue por aquí Me han dejado coger las flechas Digo yo Que el arco no estará muy lejos ¿Qué me dices? Pues no eran flechas Eran virotes Para esta ballesta fantástica Parece Vale Vale la ballesta Eso es Y esto es fantástico Este arma Esto es la leche Esta ballesta Muy bien Hay un infectado más Pero no la veo Vale Está por ahí arriba Pero no puedo recuperar la flecha Por lo que veo Ah Si se pueden recuperar Vale vale De booty Eso es bueno No Vamos a tirar con la ballesta Que le ha cogido gusto Vale Vale A ver Se trata de no fallar en la cabeza Bien Charciador Sí Un tiro mata a los charciadores Esto está muy bien Chaciador Ahí está Bueno Vamos a dejarlo de momento Me tiró una flecha Y se ha debido a clavar Para el fin Algo así A ver Allí Casi eso Vete a investigar Fuera Otro más Uno Uno a lo lejos Vale Bueno Ahora vamos a poner Vamos a coger cositas por aquí No hay nada más La flecha que disparo Y no la he dado A uno que iba por allí Se ha perdido A ver si esta Me deja recuperarla Sí Tranquilito 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 Muy bien Otra moneda Virginia Occidental Vale A ver Por aquí pasaban un chasquetón andando Estaba ahí, vale A ver si por aquí hay uno Mira, botella Y un pelín de vida Genial A ver, por aquí hay un chasquetón con la flecha Eso ¿Dónde? Vale Bueno, pues está empezado Lo desinfestaremos Primero el chasquetón Perfecto Vale Hay otro allí Y ese que está haciendo el idiota ahí Espera El chasquetón Genial Bueno 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 Dios A la mierda Corre Bueno Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Porque ya veis lo que pasa Cuando se te lía Que se te echan dos enemigos encima Aunque esquives a uno El otro te está dando también Y encima venía el gorila De refuerzo Esto hay que hacerlo de forma sigilosa Si no Estamos en vencidos Cuidado Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal ¡Venga! Una para aquí. Eso es. Venga, ven para acá. Se puñetas todos. Bien, espérate, hay que practicar. Escopeta es que no tengo munición. A ver. Ahí dentro está nuestro amigo el gorila. Hay que meterle bombitas. Sí, sin embargo. Escopeta. 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 Genial. Uy, la flecha. Sí, sí, explota, explota. A ver si puedo recuperarla. Genial. Ya. Sí. Sí. Sí, ya está. Es que cuerpo a cuerpo, a puñetazos no hacen nada. Escopeta. Vale. Una caja fuerte. Muy bien. No tengo la nota. Pero habrá de todo ahí. Así que hay que buscar notas. Hay que buscar notas. A ver. No hay nada, tío. Imagino estará la nota aquí dentro. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué me dices? ¿No puedo volver atrás? ¡Qué putada, tío! ¿Y lo de la caja fuerte no puedo volver atrás? ¡Joder, tío! Es que eso es una putada, tío. A ver. A ver si está aquí la nota de la caja fuerte. Vale, es un diario. Vale. 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 Muy largo para leer. A ver si por atrás está la nota de la caja. Qué desastre. Qué puta oración. No me digas que no voy a poder volver atrás, tío. A ver. Allá vamos No me deja saltar No me deja volver atrás de ninguna manera, tío Qué putada, tío No sé si rediciendo el punto control No, no me va a dejar ¿Y ese, tío? No, si están ahí ¿Pueden entrar? No sé muy bien qué ha pasado, pero me ha reiniciado todos los enemigos Que además están muy bien Toma No, 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 no No puedo darles Qué fortería bastante buena Si es que no puedo pasar por ahí Qué putada, tío La caja fuerte me la he dejado, tío Eso es una puñeta, tío A ver, lo que puedo hacer es intentar suicidarme A ver si al intentar suicidarme Vamos a intentarlo Vamos a tirarnos una bomba, nosotras somos Venga, vamos a ir Pues parece que sea que no se puede volver atrás Qué putada, tío La caja fuerte me la he dejado, tío Qué putada, tío No sé si a lo mejor luego podré volver No creo Tiene putada que no ¿Dónde estaría la nota esa, tío? Vale, está mirando y no la he encontrado Es que no, no me deja, tío Qué putada, tío Para mí nada, ¿no? No me deja volver atrás He perdido la caja fuerte, tío Joder A ver, ¿qué es eso? Una maravilla Una maravilla Bueno, pues nada Vale, vale 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 Están ahí todos como locos, pero No sé, a lo mejor se puede volver más adelante Es que es una putada, tío Eso es una jodidna Que te pongan una caja fuerte al lado de una zona En la que no puedes volver Claro, pues yo me he metido ahí pensando Digo, ¿estará por aquí la nota? Pero no La nota no estaba ahí de la caja fuerte Qué putada A ver Pues me deja la caja fuerte Qué putada, tío Por cierto Tengo puntos Para mejorar A ver Mantener respiración es que es una tontería Pero me permite desbloquear El alcance del modo escucha Así que Para este Tiene nada los coches, ¿no? Putada, tío Ay, señor No, y al barco ya no vuelves, ¿eh? Al barco ya Esa caja fuerte la he perdido, tío Joder Es que además no he hecho un guardado manual Si no No me importaba repetir la zona Pero al no haber hecho guardado manual Nada No se puede volver atrás Pues nada He intentado hacer ahí un Si me he cargado y tal Pero no No tengo guardado manual Con lo cual Me iría muy atrás Y no es plan Pues hemos perdido esa caja fuerte Para la próxima me ando Me ando más espabilado Pero vamos que es una puñeta, ¿eh? Me pongo en una caja fuerte Te pones a explorar ahí Y de repente no puede volver atrás, tío Joder A ver Aquí vamos a mirar Porque a lo mejor hay cositas Y ahora voy canino de munición, ¿eh? Mira el acuario Vale, tengo que entrar Eso lo tengo claro Pero Vamos a explorar Por aquí A ver qué vemos Antes de entrar Que voy canino de munición Por ahí A ver Alguna tienda de estas A lo mejor puedo entrar No, no tiene pinta Puerta cerrada No Tengo que entrar No hay otra A ver El autobús Tiene una puerta abierta No Pues venga Vamos a entrar No perdamos más tiempo Sé que estás ahí Owen 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 Owen, venga Tiene que estar por ahí detrás A ver Nada Habrá una entrada Por aquí No, ahí no me deja saltar Por aquí no Buscamos otra entrada No, ahí no me deja saltar Venga Botella Eso es Una cuerda Tal vez Espérate Eso ¿Dónde está la cuerda? Eso es No Es que la he tirado fatal Ahí sí Vale Pero antes de subir por ahí Vamos a mirar aquí ¿También cerrada? Bueno Hay que subir No hay otra No No, hombre No, coño Joder Eso es La X Para subir No me deja ¿Por qué no le he tirado bien? ¿Por qué no le he tirado bien? O algo A ver Bueno, ¿qué pilula se está haciendo la puerta esta, tío? A ver Es que no he terminado de entender ¿Qué tal? A ver Así no Uff, no sé qué pilulas estoy dando en la colea Es que debería ser como lo he hecho la primera vez Pero por alguna extra razón no se ha sujetado A ver A ver si hay Ahora me deja subir O sea, queda la cuerda ahí de forma muy rara, ¿eh? Uff Se había bugueado la cuerda Se había bugueado la cuerda, ¿la habéis visto? Y ahora no sé dónde se ha metido la cuerda Ahora Uff, qué cosa más rara Esto de la cuerda, tío, qué cosa más rara, tío Me huele a mí Que lo que se va a encontrar de Owen va a ser un cadáver, ¿eh? ¿Cómo me ves la brasa por lo del cristal? Vale Aquí está tu mochila Más sangre Ahora, aquí estuvimos con él y ya Bloqueado Hola, Owen Por aquí ¡Owen! A ver, ¿dónde estás, Owen? ¿Dónde estás, Owen? Me está dejando coger botellas No sé si es Owen o mala señal Nada Vale, esa es la puerta principal Vamos a subir arriba A ver Nada, ¿no? Generador Vamos a ver dónde nos lleva esto Ah, luz en el barco Está ahí ¿Owen? ¡Mierda, qué cruel! Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. Me dirás, ¿qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de scars y... Le di a uno en la cabeza... De lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró hacia mí. Estaba... Cansado. Estaba... Listo. Maté mucho a las scars. Mi hija... Mierda de tío. Y no pude. Y no pude. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas no se están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de Mel? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia. ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede... Abby. No, no. No, no. Bueno, tenemos el control de Abby. Vamos a ver. Parece ser que estamos en el hospital de los luciérnagas. Justo ya sabéis, en el final del primer las hojas. Y se va a encontrar ahora la escena que no tiene que encontrarse. No, no. 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 Tengo que salvarlos antes de que sea tarde. No, no.